¿Qué es la vida empresarial? ¿Qué es la vida empresarial y traer el mundo a las empresas aquí, a la facultad, a la comercial? Viene la idea de estas jornadas financieras. La comercial, nuestra querida comercial, es cuna de grandes financieros, en el pasado y en el presente, y tiene que serlo en el futuro. Queremos potenciar esta mentalidad financiera, este buen nombre de buen hacer financiero de la comercial y la queremos proyectar sobre Deusto Business Alumni y sobre Deusto Business School. Nuestra idea es que se celebren anualmente. La realidad financiera, y mucho más en estos últimos años, aporta siempre temas de gran actualidad. Muchas novedades, más en el entorno europeo en el que hoy en día nos estamos moviendo. Y queremos ayudar a nuestros compañeros que ocupan responsabilidades importantes en las empresas, ayudándoles, trayéndoles información y trayéndoles temas que les puedan servir de ayuda en el difícil mundo financiero que hoy en día estamos viviendo. A la cabeza de la dirección financiera de las principales empresas industriales, y en algunos casos también, incluso a la cabeza de su gestión, tenemos también a personas de Deusto. Esto es una realidad que no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo de muchos años, es fruto de un trabajo de un departamento de finanzas que Fernando lleva sobre sus hombros desde hace muchísimo tiempo, y antes también fue decano en la comercial, y nuestra obligación como facultad, y perdonadme si os quiero también implicar en esto, la vuestra como alumni de esta facultad, es mantener ese prestigio, es una responsabilidad que tenemos yo como decano. En el mundo académico muchas veces cometemos el error de estar excesivamente mirando nuestro problema y sin mirar hacia afuera. Esto es lo que de alguna manera creo que, bueno, de alguna manera, de todas las maneras, tenemos que resolver con jornadas como estas. Es decir, estas jornadas están planteadas para mirar a la realidad empresarial, un poco salir de ese mundo académico que a veces yo creo y muchos creemos que ha estado excesivamente mirándose a sí mismo. Son los problemas de liquidez los que han caracterizado la crisis. Entonces, hacer modelos, suponiendo que la liquidez existe, hombre, es que estamos partiendo de un error de entrada. Bueno, pues, un poco esta es la reflexión que yo quería hacer, digamos, como introducción a estas jornadas. Lo que tratamos en estas jornadas es que sean profesionales de las empresas y de los mercados. Los que vengan aquí nos planteen su visión de la situación, cómo ven los problemas, por dónde ven las soluciones, y que esto nos iba para reflexionar, por supuesto, a los profesionales que asistís, a los alumnos que asistís a estas jornadas y también a los que estamos en la universidad, que reflexionemos todos pensando cuáles son los problemas reales, qué es lo que está pasando, cómo podemos resolverlos, y que esto también nos ayuda a los académicos a replantearnos muchas cosas. Porque, claro, no podemos estar, digamos, encerrados en una teoría proveniente, entre otras cosas, por ejemplo, del artículo de Modigliani-Miller, que tiene un gran valor, pero claro, que hay que adaptarlo a la realidad de los mercados. Inicialmente, hoy vamos a tener una sesión en la cual vamos a analizar el qué tenemos, un análisis de la situación actual, con sus ventajas, inconvenientes, puntos fuertes y puntos débiles, y de alguna manera vamos a utilizar también la referencia de un caso concreto, como puede ser la búsqueda de alternativas de financiación de una gran empresa, como es Iberdrola, que nos va a ilustrar sobre qué dificultades tienen ellos también para buscar esas alternativas, esa financiación en el mercado. Claro, para solucionar este problema de financiación hay una parte que la tenemos que conseguir vía crecimiento económico, es decir, para que haya más crédito es necesario que las empresas acometan planes de inversión y, por tanto, tengan mercados en los que vender, proyectos de inversión solventes, en los cuales la banca confíe, eso lo conseguiremos vía crecimiento, fortalecerá su balance, con lo cual mejorará su capacidad de pedir financiación. La zona de la demanda, probablemente, mejorará con el crecimiento económico, pero hay un cambio en la oferta que es estructural, y es que el sector bancario español no va a ser nunca más el que fue. Entonces, como hemos dicho antes, en lugar de 54 ventajas financieras, tenemos 14. Son mucho más grandes, son mucho menos locales. Yo igual es porque vengo de una entidad que es de cajas, pero yo creo que la desaparición de, vamos a llamarle cajas, de una banca local o regional es una pérdida muy importante para todo lo que no es, digamos, el centro. Es decir, yo creo que hay territorios, como puede ser Navarra o como puede ser Galicia, que se han crecido en un banco local. Yo creo que eso es muy importante, porque la sensibilidad de las entidades financieras no es la misma cuando es local. Esta crisis ha obligado a revisar los sistemas de supervisión a nivel mundial y para poder recuperar, de alguna manera, esa confianza perdida por parte de los inversores y garantizar un nivel de competencia y de solvencia importante en los mercados. Cuando vamos a buscar un poco los responsables, en menor o mayor medida, de esta crisis, todos los agentes de los mercados han sido responsables en alguna manera. Estamos pensando en reguladores, en supervisores, en agencias de rating, en las propias entidades financieras y quizá por resaltar lecciones que hemos aprendido de esta crisis, pues destacar, uno, la necesidad de mejorar la transparencia, clave para un buen funcionamiento en los mercados de capitales y clave para aumentar, digamos, la confianza de los inversores y su propia protección. Además, ha sido muy importante también detectar esas debilidades en lo que es supervisión, esa falta de coordinación a nivel de los supervisores, por ejemplo, a nivel europeo, y eso ha asentado las bases para que actualmente estemos en un proceso de revisión absoluto de los sistemas de supervisión financiero a nivel mundial. Además, esta crisis nos ha llevado a una oleada regulatoria, quizá en algunos casos excesiva, una oleada regulatoria que lo que pretende es revisar, por un lado, las estructuras de los mercados de capitales y, por otro lado, aumentar la protección de los inversores a nivel mundial. La etapa más activa es esta que veis aquí a la izquierda, en cuanto al número de salidas a bolsa, en la que se producen 128 operaciones, 128 salidas a bolsa. Este periodo coincide con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se produce un auténtico boom bursátil y, digamos, que las empresas ven un claro atractivo en salir a cotizar al mercado. Pues básicamente lo que es un sistema de financiación de un proyecto mediante pequeñas aportaciones de muchas personas, utilizando las posibilidades que facilitan las plataformas de Internet. Hay tres variedades básicas. Inicialmente, las primeras originales eran de tipo altruista, para pasar luego a lo que eran proyectos de carácter artístico, creativo, cultural. Esta se empezaba ya a dar con cierta recompensa frente a las primeras, que de alguna forma eran tipo donaciones. Con recompensa lo que se da es poder anticipar la compra del producto que de alguna forma estás promoviendo metiéndote en esa empresa. Y en la última fase ya lo que se está haciendo es promover lo que es el emprendimiento de proyectos y compañías, ofreciendo posibilidades de rentabilidad a través de dos vías. Vía préstamo, tipo de interés, o vía compra directa de acciones. ¿Dónde nos situamos? Y esta es la experiencia de Iberrola. Pues como decía, del año 2000 a 2010, en plena crisis, pues Iberrola tuvo la década de crecimiento mayor. Poniéndolo en fases, pues del año 2000 a 2006, lo que hicimos fue un crecimiento esencialmente orgánico, esencialmente en España, pasamos de tener 16.000 megavatios a tener 30.000 y algo muy poco en Latinoamérica. Para en el año, desde el 2007 a 2010, empezar la expansión internacional, comprar empresas en Reino Unido, en Estados Unidos y también en Brasil, y para en la fase en la que estamos, la fase que empieza 2010-2011, como decía antes, en la situación más crítica de la crisis financiera, pues tener una fase de consolidación que es en la que estamos. Gracias. 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 Gracias.